¡Música! Estamos de regreso en Seque Partido Su Dinero para hablar de un tema que tiene relación con el dinero, pero no con el dinero físico. Hoy conoceremos el Banco del Tiempo, entidad que busca intercambiar favores y servicios y donde la moneda de cambio es justamente el tiempo. Para hablar de este tema nos encontramos con Mauricio Dorfman, director de la ONG Cívica. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme a tu programa. Antes de comenzar te invito a ver una nota de introducción y después volvemos a hablar del tema. Gracias. Cuando el dinero escasea, muchos comienzan a buscar alternativas para seguir cumpliendo con sus compromisos y satisfaciendo sus necesidades. Y como en estos casos los créditos de consumo muchas veces no son alternativas viables, la idea de un banco en donde la moneda de cambio no sea el dinero, sino una cadena de favores, es una buena opción. Son los bancos del tiempo. Iniciados hace unas décadas para solventar problemas de escasez de capital en determinadas economías del tercer mundo, en el primer mundo se creó para solucionar uno de los grandes problemas de la sociedad actual, la integración y el sentimiento de pertenencia a una comunidad. En estas entidades existen sucursales, ejecutivos de cuentas, transacciones. Pero la moneda de cambio no es el dinero, sino unidades de tiempo que las personas invierten haciendo favores mientras son retribuidas con los servicios de otros. Por ejemplo, la hora de un médico puede valer lo mismo que la de una peluquera. Las posibilidades son inmensas para este tipo de economía social. Desde bancos del tiempo en centros escolares para que los alumnos se integren a su centro y ayuden en su conservación, o para barrios donde integrar algún colectivo como ancianos, jóvenes o inmigrantes. En Chile se han desarrollado dos sucursales que ya cuentan con más de 200 cuentacorrentistas. Por ahora, los vecinos que se han sumado a este proyecto están contentos, y por sobre todo, convencidos de que es el nacimiento de una nueva economía, porque como bien dicen, el tiempo vale oro. Mauricio, cuéntanos, ¿de dónde nace esta idea y cómo es eso de que la moneda de cambio no sea el dinero, sino el tiempo? Bueno, mira, esta es una iniciativa que nace de la década de los 80 en Estados Unidos, a partir de una persona que se llama Edgar Kahn, que es un abogado dedicado a los derechos humanos y también a desarrollar políticas públicas en Estados Unidos. Él crea esta institución de los bancos del tiempo, organiza, la institucionaliza a través de una organización que se llama Los Times Dólar en Estados Unidos. Es una experiencia tan exitosa en la década de los 80 y sigue hasta el día de hoy, que posteriormente esto se va replicando en Japón, en Israel, en Europa, en España en particular, en Italia, en Francia, en Inglaterra, y nosotros conocemos como organización, en nuestra ONG cívica, conocemos de esta experiencia el año 2005. Empezamos a averiguar si existía alguna experiencia similar que se haya hecho en Chile o en Sudamérica y nos damos cuenta que no existía absolutamente nada, lo cual nos motiva mucho para averiguar y contactarnos con las organizaciones más importantes en el mundo que llevaban a cabo este proyecto. Nos contactamos particularmente con Asociación Familia y Salud en Barcelona, nos invitan a una jornada mundial de bancos del tiempo, un encuentro, conocemos a todas estas organizaciones y decidimos traerlo a Chile. ¿Y en qué consiste puntualmente? Mira, el Banco del Tiempo es un banco diferente, es un banco especial, en donde sus cuentas correntistas, en vez de depositar dinero o pedir préstamos, como habitualmente sucede en los bancos comerciales, aquí se acerca y la diferencia es que deposita favores, habilidades, servicios, y la contraprestación es que puede solicitar los favores, los servicios, las habilidades del resto de los cuentas correntistas, que aquí son los vecinos y vecinas de la sucursal del barrio en donde está instalado. O sea, la moneda de cambio aquí, el tiempo es favor por favor. ¿Cuántas sucursales ya tenemos en Chile? En Chile tenemos funcionando dos sucursales en la comuna de Peñalolén, hicimos un trabajo desde el año pasado, también mancomunadamente con la municipalidad de Peñalolén, e instalamos dos sucursales en la Villa Santa María y en las Torres 3. De hecho, hace un par de días atrás tuvimos el cumpleaños del primer año de funcionamiento de la sucursal, y hoy día estamos trabajando en crear nuevas sucursales a partir de un convenio que celebramos con el Instituto Nacional de la Juventud a través de su red de infocentros, que se instalan al interior de organizaciones sociales, uno en Puente Alto, al interior del infocentro del Instituto Nacional de la Juventud, que está instalado en el sindicato número uno de la ex papelera, de la SPC, otro en Macul, que el infocentro está instalado al interior del Club Deportivo Santa Julia, y en Conchalí, en la Junta de Vecinos de Conchalí, al interior también de un infocentro, y una de las noticias que nos tiene más contentos también en el último tiempo, que estamos a puertas de inaugurar la primera gran sucursal del Banco del Tiempo en regiones, en la comuna de Quilpue. Oye, ¿cómo ha sido la recepción de la gente? ¿Cómo han tomado esto de que no haya plata entre medio, no haya dinero? Mira, al revés de lo que uno pudiera pensar que aquí hace harto tiempo se viene hablando de que la gente no está ni ahí, que la gente no participa, esto de alguna manera ha ido demostrando que sí, que la gente quiere participar, pero muchas veces no sabe cómo hacerlo. Entonces, cuando ve una herramienta que canaliza, que la ayuda a empezar a participar, a organizarse, la toma con mucha fuerza. Mira, te cuento dos elementos que son fundamentales, que son compararnos con una realidad más o menos parecida, que es lo que pasa en España. En España una cuenta, una sucursal consolidada en el tiempo, de más de 10 años, tiene aproximadamente unos 10, tiene aproximadamente 80 a 90 cuentas correntistas, o sea, vecinos y vecinas que están inscritos, que son miembros. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Tenemos más de 100 en cada una de las sucursales. O sea, primer factor que demuestra que aquí la cosa está funcionando bien, incluso mejor que Europa. Y otro factor, que a mi juicio es el más importante, son las horas hombres efectivamente transadas, o las horas personas efectivamente transadas, o sea, favores y servicios que mensualmente, diariamente se van dando. La última cómputo que tenemos es de la Villa Santa María, en donde semanalmente hay 30 transacciones, o sea, favores, habilidades, servicios que se van transando entre los vecinos, lo que te da un promedio aproximadamente de 120, 130 mensuales. En Europa la realidad es muy diferente. En sucursales consolidadas, España, Italia, hay horas transadas mensuales entre 10 y 12. Por lo tanto, aquí ha sido bastante importante la participación de la gente, y además, desde Arica a Punta Arena nos han llamado, nos han visitado, y quieren que llevemos las sucursales y las implementemos en sus propios barrios. Ustedes cuando trajeron este proyecto, pensaron en qué sectores, dónde implementarlo, o sea, lo implementaron ustedes en algunas comunas, pero han pensado traerlo, por ejemplo, a sectores como Las Condes, Vitacura, etc. Mira, por diversas razones, llegamos a Peñalolén, a barrios que no son de extrema pobreza, pero evidentemente hay carencia, hay cierto nivel de desempleo y otros problemas. Hoy día estamos trabajando en Puente Alto, en Conchalí, en Macul, en Quilpue, también con comunas que tienen cierto nivel de problemas sociales, pero nuestra apuesta también es trabajar en comunas, como Las Condes, como Ñuñoa, como Providencia, o como otros barrios de regiones, en donde exista un nivel socioeconómico más alto, y hacia allá estamos trabajando, de hecho, estamos ya comenzando el trabajo en Ñuñoa, incipientemente también en Providencia y en otras comunas de regiones, porque el próximo paso es vincular las distintas sucursales unas con otras, o sea, que el cuenta correntista, el vecino o vecina que vive en Puente Alto o que vive en la Villa Santa Julia, pueda contactarse con aquel que vive en un barrio en Las Condes y intercambiar servicios y habilidades. De hecho, en Europa, ya no llevan bastantes años por delante, pero hoy día existe una relación entre sucursales por países. O sea, en el último reporte, a nosotros nos llega el reporte mensual de los bancos del tiempo del mundo, en donde en España un grupo de gente de Barcelona fue hace un par de meses a Milán y fueron recibidos en el aeropuerto por gente del Banco del Tiempo de Milán, los alojó en su casa y los llevó a conocer museos y distintas partes de Milán. ¿Cuál fue la contrapartida? Que al año siguiente la gente de Milán fue a Barcelona y fue recibida por la gente de Barcelona. Por lo tanto, lo que se está haciendo aquí es una red, no solamente a nivel local, sino que a nivel mundial. Y nuestra apuesta es que eso suceda a nivel de Chile y que después también podamos vincularnos con las sucursales que se vayan implementando en Argentina, en Latinoamérica. Y hacer una red gigantesca de bancos del tiempo. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos. Muchas gracias a ti.